El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, interpuso una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, en la cual reclama la amenaza cierta, inminente y determinada a la función pública y sujeción a la ley que establece el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El Procurador señala también que la acción tiene por objeto proteger los derechos humanos de los guatemaltecos e interponer un amparo contra el Congreso. Rodas destacó que llama la atención como otros problemas que aquejan a la ciudadanía en Guatemala, como la falta de escuelas o la crisis hospitalaria, no han sido valoradas de urgencia nacional, como sí lo fue el proteger a los políticos de acusaciones de financiamiento electoral ilícito. El funcionario aseguró que la indignación es generalizada y que la ciudadanía no puede quedarse indiferente ante decisiones que blindan a los políticos y los protegen para no ser acusados de corrupción.